A Andrea Legarreta se derrite en halagos por Juan Pablo Medina Se le alborotó lo guapo Resulta que Juan Pablo Medina posó para la portada de la revista GQ Donde reveló su testimonio el perder una pierna por un infarto silencioso que sufrió el 15 de julio del 2021 Por esta razón la presentadora Andrea Legarreta no paró de halagar al actor Luego que la revista subiera a sus redes sociales las fotos del actor Recordemos que Juan Pablo pasó 7 meses ausente Mostrando así su felicidad por la recuperación de su amigo La presentadora comenzó el programa hoy exaltada de felicidad por su reaparición Muy, muy bonito, que nos llenó de gustos En cuanto abrimos Instagram y vemos ese guapo Que yo creo que ahora trae más alborotado lo guapo Asimismo la conductora se mostró orgullosa por la actitud positiva que ha mantenido el actor Pues Juan Pablo se ha mantenido fuerte y su sonrisa sigue plasmada en su rostro Chespi es un chavo, quiero que todos los que lo conocemos sabemos su amor por la vida Lo gozoso que es Y para muchos el actor es un ejemplo de no dejarse vencer por los obstáculos de la vida Y cuando suceden eventos tan traumáticos o tan radicales en tu vida O te hundes o sales fortalecido Cabe señalar que el actor siempre ha sido carismático, vivaz y una persona que se ha mostrado agradecido con la vida Es por eso que Andrea en el programa hoy no hizo más que halagarlo y mimarlo Pero eso sí, no fue la única Ya que la conductora Galilea Montijo también se unió reafirmando el comentario que hizo Legarreta Escuchemos Es que yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Legarreta Hashtag Se te alborotó lo guapo ¿Verdad que se le alborotó lo guapo? ¡Qué fotos! ¡Qué sonrisa! Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Es que además de las guapas conductoras Marimar y Surya Vega Cecilia Suárez Aislin Derbez Y el productor Manolo Caro Entre muchos más compañeros del medio del espectáculo Han mandado su respeto y admiración a Juan Pablo Medina Ahora, primero Dios Y pronto anuncia su reincorporación a la actuación tal y como lo ha expresado Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gustaría ver a Juan Pablo en un nuevo proyecto? Gracias por seguirnos Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video A comentar Comparte tu opinión con nosotros Trabajamos para traerte solo exclusivas